¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a preparar una rica agua de perejil. ¿Qué vamos a ocupar? 2 litros de agua, un manojo pequeño de perejil, 6 limones, hielo, azúcar, la necesaria. Del perejil, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar las puras hojas. Así. Las voy a lavar y las voy a licuar con la mitad del agua que tengo en la jarra. Bien, ya licué mi perejil. Ahora le vamos a agregar azúcar al agua para endulzarla. Azúcar, la necesaria. Ya que la endulcé muy bien, le voy a agregar el perejil, pero lo voy a colar. Bien, ya que le colé el perejil, le voy a exprimir los limones. Por último, le voy a agregar el hielo. A esperar que se enfríe. Bien, ahora sí, a disfrutar una rica agua de perejil. Espero y les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal. Y nos vemos para la próxima. Adiós. 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 Adiós.